Soy una persona dependiente Sigo atada por el inconsciente Y habito en ti A subsistir Escalando en base a tus salientes Pero con carácter resiliente Comprendí Que tenía fin No andas con quien pierdes aliento Y si no soy yo lo lamento Tú sigues en mi pensamiento Hasta que inunda en mi desierto Niña se colma de defectos Viajes astrales, sentimientos Se desfazan en el trayecto Pierde vida y pierde tiempo Y acuérdate cuando lloraba por tus heridas que me dolían Y tus cadenas Me erosionaban Y acuérdate Cuando tus miedos Me los llevaba a mi lado de la cama Y mis veladas Les encantaban Y mis ojos mirando transparente Percatándose de cuando mientes Los luchópatas Quieren más Tú eres hacer negocios con la muerte Porque no soporto este presente Mal querer Qué mal placer Qué mal placer Gana con quien pierdes aliento Y si no soy yo lo lamento Tú sigues en mi pensamiento Tú sigues en mi pensamiento Hasta que inunda en mi desierto Niña se colma de defectos Viajes astrales Viajes astrales, sentimientos Se desgasta en el trayecto Pierde vida y pierde tiempo Y acuérdate Cuando lloraba Por tus heridas Que en mi dormían Y tus cadenas Me erosionaban Y acuérdate Cuando tus miedos Me los llevaba A mi lado de la cama Y mis veladas Les encantaban A mi lado de la cama A mi lado de la cama A mi lado de la cama Gana con la cama